agradezco la invitación de la maestra maricarmen luna del colectivo poesía en vuelo a participar en este grandioso homenaje a mario benedetti e idea vilariño este poema es no te salves de mario benedetti no te quedes inmóvil al borde del camino no congeles el júbilo no quieras con desgana no te salves ahora no te salves no te llenes de calma no reserves del mundo sólo un rincón tranquilo no dejes caer los párpados pesados como juicios no te quedes sin labios no te duermas sin sueño no te pienses sin sangre no te juzgues sin tiempo pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana te salva y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas el mundo sólo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas entonces no te quedes conmigo gracias desde villarmosa tabasco méxico un beso enorme a todo el pueblo de cuba muchas gracias